Como bien sabemos, el periodo de transferencias de invierno en el fútbol mexicano ya ha comenzado y después de algunos resultados desagradables, o en este caso de algunas posiciones donde se debe retroalimentar, muchas directivas, incluyendo la de Pumas, están obligadas a meter la mano en la cartera para buscar refuerzos de jerarquía en este periodo de transferencia. Es por eso que en Identidad Puma nos dimos a la tarea de hacer un listado para ayudar a los directivos de Pumas a conseguir buenas ofertas en el mercado de pases y sin tener que pagar una millonada a algún equipo. Hay que mencionar que son muchos los jugadores libres de contrato en el fútbol internacional y aunque los salarios son un poco altos de acuerdo a transfermar, cabe destacar que algunos jugadores de Pumas ganan más de lo que desquitan en la cancha y no podrá ser inconveniente alguno. José Paulo Becerra Maciel Jr. Más conocido como Paulinho. Es un futbolista brasileño que nació en Sao Paulo un 25 de julio de 1988. Juega como centrocampista y se encuentra sin equipo tras rescindir su contrato con el Al-Halid Arabe Saudita. Paulinho comenzó su carrera como jugador con el Audax de Sao Paulo, uniéndose al equipo de juveniles en 2004. Después de su paso por Lituania, Polonia y Brasil, para el 6 de julio de 2013, el Tottenham confirmó el fichaje de Paulinho por una cifra de poco menos de 17 millones de libras esterlinas. Con el equipo inglés jugó 67 partidos en los cuales marcó 10 goles y dio 7 asistencias a gol. Tras dos años en Inglaterra, el 29 de junio de 2015, se anunció su traspaso a la Superliga de China a cambio de 15 millones de euros. Disputó un total de 95 partidos, marcó 27 goles y dio 8 asistencias de gol durante su estancia en el equipo asiático. Pero para el mercado de verano de 2017 llamó la atención en España y el 14 de agosto del mismo año fichó por el Barcelona por 40 millones de euros, por lo que firmó para las siguientes 4 temporadas y se estimó una cláusula en 120 millones de euros. En su primera temporada con el equipo Cule ganó los títulos de Liga y Copa del Rey y disputó 49 partidos entre Liga, Copa y Champions. Paulinho en toda su carrera ha disputado 460 partidos oficiales, anotando 126 goles y asistiendo en 54 ocasiones. Cabe destacar que tiene una trayectoria comprobada con Barcelona y el Tottenham en Europa, además de muy buenas temporadas en el fútbol chino y de igual manera cabe destacar que en algún momento fue uno de los mediocampistas que no se movían del once en titular de la selección brasileña. Es un centrocampista que tiene llegada y es destructor, por lo que sabe defender cuando es necesario y de igual manera sabe crear espacios en los momentos oportunos. Tiene 33 años pero mantiene una calidad que puede ayudar a los jóvenes en cantera y sobre todo al equipo. Sebastián Jovinco, nacido en Turín, Italia el 26 de enero de 1987. Es un futbolista italiano y que actualmente está sin equipo. Jovinco recaló en las categorías inferiores de la Juventus en 1996 con tan solo 9 años. En las juveniles estuvo 5 años hasta que en el descenso de la Juventus de la Serie B en la temporada 2006-2007 tuvo su primera oportunidad con el primer equipo a la edad de 19 años. Después de permanecer durante varias temporadas en la Juventus, se iría cedido en préstamo el 5 de agosto de 2010 al Parma, donde estaría mediante un acuerdo copropiedad de 3 millones de euros con la Juventus. En su primer año en el Parma en la temporada 2010-2011 jugó 30 partidos, donde haría 7 goles y 6 asistencias. Para su regreso a la Juventus, la rumiga atómica terminó el año con 48 partidos disputados, 12 goles y 8 asistencias. Pero para el 19 de enero de 2015 se anunció que había sido fichado por el Toronto de la MLS como jugador designado. Después de pasar 4 temporadas en Canadá con el Toronto, Jovinco hizo sus maletas para dirigirse rumbo a Asia con el Al-Halid de Arabia Saudita. Lamentablemente duró solamente 2 temporadas y el equipo decidió ya no renovar su contrato. En toda su trayectoria, Jovinco ha disputado 466 partidos, anotando 148 goles y asistiendo en 117 ocasiones. Según Transfermark, su valor ronda en un millón de euros. ¡Suscríbete al canal!